Hola comunidad de Hoopsilena, el día de hoy te traigo la segunda parte de poniendo a prueba tips fotográficos Como vi que les gustó mucho el primer video decidí traerles esta segunda parte con nuevos tips que pondré a prueba para saber si son verdaderos o falsos Empecemos con el primer video Para esta primera fotografía lo que nos está diciendo el video es de que en una taza pongamos un poco de jabón y agua Y con un popote formamos una burbuja, partidamos este extraño efecto como si fuera la foto de un planeta Y este es el resultado que me dio a mi Si bien si es una fotografía interesante aunque no es lo que esperaba Esperaba que se formaran esas formas diferentes como en la foto del video Pero en si es un buen truco fotográfico Para el siguiente tip que vamos a poner a prueba El video nos dice que tenemos que poner unas hojas alrededor de nuestra cara y solo enfocarlo Para esto yo me ayudé con un poco de diurex al pegar las hojas y este es el resultado Como puedes ver es una idea bastante creativa e interesante como enfocar o no Para el siguiente tip que pondremos a prueba El video nos dice que tenemos que poner una lámpara detrás de nosotros para crear un efecto de sombra Entonces lo que yo hice fue acomodarme una pared blanca, poner una lámpara detrás de mi que fue la de mi celular Y empezar a tomar fotografías con diferentes poses Y este es el resultado Como puedes ver es una imagen bastante interesante y creativa la forma en la que utilizamos las sombras Por lo que este video es totalmente verdadero y se pueden obtener grandes fotografías Y para la última fotografía lo que nos dice este tip es de que debemos de poner en alguna televisión que tengamos Una imagen o un fondo de preferencia de neón Para que cuando nos acercamos y tomemos una fotografía nos de este resultado más o menos Lo que yo hice fue poner mi televisor, busqué en youtube algún fondo neón Puse mi cámara enfrente y este fue el resultado que obtuve Como puedes ver es una grandiosa fotografía y la verdad me gustó mucho ese efecto que tiene Y más porque a mis dientes se reflejan las luces neón Por lo que este tip es muy bueno Como puedes ver son fotografías bastante interesantes Donde ya comprobamos que algunos de estos son ciertos No olvides que si te gustó el video puedes darnos un me gusta y suscribirte en la parte de abajo También puedes compartirme tus fotografías en mi instagram estoy como arroba luis vc Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales estamos como arroba o ojo de obsidio Espero que tomes muchas fotografías y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!